Izquierda Unida ha propuesto el voto para los menores de edad. Bueno, no para todos. Lo que ha propuesto la coalición integrada, entre otros, por el Partido Comunista, es rebajar la edad legal de voto a los 16 años. En nuestra legislación, para que se hagan una idea del barullo que hay, puede ser que un niño de 12 años deba llevar una sillita especial de coche. Hasta los 16 años la escolarización es obligatoria, misma edad a la que se permite a una chica abortar a los 16. A los 14 ya se es imputable penalmente, es decir, que la justicia entiende que a esa edad ya hay conocimiento de que los actos que se realizan están bien o mal. La pensión alimenticia se puede cobrar en beneficio de un joven de hasta 26 años y la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas es a los 13 años. Sin embargo, para elegir al alcalde de su pueblo, un joven debe tener más de 18. Se han hecho un poco de lío, ¿verdad? Es normal. Lo que queríamos poner de manifiesto con esto es que no es tan descabellado pedir que se adelante la edad mínima para votar. Lo ideal sería que la ley contemplase una edad legal de uso de razón que unificase determinados criterios. ¿O es que acaso es menos importante tener capacidad para decidir emanciparse legalmente que elegir a un puñado de concejales? ¿No debería tener derecho al voto alguien que ya puede trabajar legalmente? Las contradicciones en este sentido son llamativas y algunas de ellas, perdónenos, sin demasiado sentido. Quizás sea un buen momento para plantear que no es mala idea que la juventud se involucre en la toma de decisiones colectiva y pueda, por ejemplo, a partir de los 16 años, votar en las elecciones municipales. Si a esa edad pueden decidir dejar de estudiar, ¿por qué no pueden participar en la política municipal al menos? Unifiquemos criterios al respecto, huyamos de electoralismos y de cálculos interesados sobre a quién beneficiaría más esta medida y trabajemos porque se eduque desde pequeños a nuestros jóvenes en la importancia que tiene involucrarse en los asuntos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!